Realmente es un homenaje póstumo por los seis años de su fallecimiento. El profesor Dr. Ramiro Domínguez es una personalidad convertida para la educación. Él marcó hitos no solo en Guairá, él marcó hitos también en Caguasú, Alto Paraná, se crearon universidades, filiales de la Católica, todo eso que vemos escluso de largos años de este señor que craneó y planificó con otro, lógico, con un equipo formidable acá en Villas Rica, pero es un creador más. Es un convencido en la parte de educación, por eso yo creo que este homenaje es pero muy justiciero para el profesor Ramiro Domínguez y su trayectoria es vasta, su testimonio habla de por sí solo porque es una personalidad en donde te vayas, dentro y fuera del país están sus discípulos, sus alumnos y en fin, es una cosa que es poco lo que podemos decir nosotros porque es demasiado grande el testimonio del doctor Ramiro Domínguez para poder iniciarle, eso es lo que les puedo decir y más que nada es un pequeño acontecimiento para darle un significado de su dignidad, de su paraguayidad, de todo lo que es Ramiro, cogeo educación, marcó geopolítica, marcó territorialidad en educación en Paraguay y en toda la región oriental. Totalmente, bueno, y sí, lo bueno de todo esto es que va a quedar un testimonio de gente que le conoció bien, de gente que supo admirar también su trabajo a través de esta recopilación, doctor Leison. Sí, justamente Verdezquia que fue su discípulo, Chacho Verdezquia es el mentor con otros más y el que va a presentar el libro es el doctor Ramírez, Patrilín Ramírez, que es una persona muy conocida también y en fin, hoy a las 7 y media, a las 19 y 30 en el centro guaireño, en Asunción, es una cosa donde están todos invitados, ya sean guaireño o no guaireño, porque hay mucha paraguayidad, aquí hay demasiada gente que está identificada y así es que están cordialmente invitados para las 7 y media de la noche en la casa guaireña, en el centro guaireño que está ahí en el barrio San Pablo, no sé si ya tenés la dirección, por ahí seguramente tenés todas las manos, a dos cuadras, tres cuadras creo que queda del hospital San Pablo. Sí, así nos dijeron recién. Bueno, un placer doctor González Leison poder saludarlo después de mucho tiempo y bueno, que sea. A la puta, te agradezco mucho la entrevista y lo que me pone contento es que por lo menos un granito de arena para nuestro querido profesor Ramírez, que es una personalidad y en fin, necesitamos mucha gente como él acá en Paraguay y así es que estoy contento por poder hablar de Ramiro Domínguez por poder entrevistarme con ustedes que tienen una audiencia vasta y le agradezco mucho el hecho de que me pongan en contacto con la comunidad para decirles que Ramiro es un héroe civil, que Ramiro es una persona que es de bien, de bien, de bien para toda la república. Así es que muchas gracias Joel, muchas gracias Charles, a Radio Guairá le agradezco mucho esta oportunidad que me han dado para poder decirles gracias profesor Ramiro, gracias por todo lo que hiciste para nosotros.